¿Alguna vez has sentido que no perteneces? ¿Has intentado encajar en algún grupo social, pero por más que lo intentes, por más que das tu mayor esfuerzo, no logras sentirte parte? Yo sé que todos los que me están viendo hemos sentido esto alguna vez, ese sentimiento de sentirnos distintos al de juntos, que algo nos excluye. Soy Léa y evidentemente soy una chica diferente. Tengo una condición genética que se llama síndrome de Hamlet, que básicamente causa alteraciones en el desarrollo de mi cráneo, de mis manos y de mis pies cuando estaba en la pancita de mi mamá. Podrás creer que en la escuela sufrí bullying, rechazo o discriminación, pero la realidad es que no. Toda mi escolaridad la viví aparentemente incluida. Tanto que hoy soy médico interno de pregrado. Sin embargo, mientras fui creciendo, había algo, una sensación, que no le pude poner nombre hasta hace muy poco, por ejemplo, cuando hacía una carrera junto con mis compañeros, nunca alcanzaba la misma velocidad que él, o cuando me lanzaban una pelota, muy pocas veces la atrapaba, o al bailar, por ejemplo, mis movimientos demasiado torpes eran bastante diferentes a los de los demás. Mi familia siempre me motivó a incluirme, a convivir con mis compañeritos. Siempre me dijo que lo intentara. Los papás de mis compañeros les enseñaban desde muy chiquitos a cuidar y proteger a la niña diferente. Parecía que todos se habían acomodado para incluirme. Sin embargo, esa niña que trataba con todo su esfuerzo de alcanzar el nivel de los demás, no era yo. A nadie se lo dije, nunca lo comenté con nadie, pero me faltaba algo para encontrar a la lía que se encontraba dentro de mí. Quiero decirte que hace poco me encontré, donde menos lo imaginaba, y pude hallar el hilo negro de la inclusión. ¿Quieres saber lo que descubrí? Todo comienza cuando llega la pandemia que estamos viviendo. En el confinamiento, encerrada en casa, desarrollé un proyecto para llevar educación y enseñar habilidades sociales a niños y jóvenes con síndrome de hábito. El objetivo, sencillo. Enseñarles a chicos que habían sido rechazados en escuelas o trabajos simplemente por su apariencia, que sí, hay gente capaz de incluir. Y a jóvenes voluntarios que a dar el corazón por esos chicos que lo único que pedían era un amigo, podían ganar una complicidad como ninguna, leal y sumamente agradecida a pesar de la distancia. Un proyecto experimental guiado nada más y nada menos que por el corazón, dirigido por la chica que aparentemente sabía todo acerca de la inclusión y aprovechando las nuevas tecnologías que, gracias a la pandemia, la educación se abría a paso a través de ella. Resulta ser que al emitir la convocatoria para este proyecto, decidimos hacer una actividad rompehielo, para que tanto los alumnos como los que serían sus maestros pudieran conocerse y ganar la confianza para aprender a creerse. El día de la actividad llegó. Era un domingo por la tarde. Decidimos reunirnos los voluntarios una hora antes de que todos empezáramos para ensayar y que todo fluyera de manera adecuada. En casa preparé todo. Acomodé la computadora en un lugar cómodo. Preparé los materiales que iba a necesitar y cerré la puerta de mi cuarto para que nadie pudiera interrumpir ese momento especial. Envíe el link, como por culpa del bicho este todos lo hacemos por WhatsApp, y mis voluntarios empezaron a entrar. Emocionados porque en unos minutos más a todos nos cambiaría la vida. Cada voluntario daría un juego, una dinámica, un baile. Y así todos podríamos disfrutar juntos. La primera actividad empezó, el famosísimo baile de la taza. Mi amigo Emanuel se levantó de su silla para enseñarnos qué hacer. Todos hicimos lo mismo, siguiendo los movimientos como si los chicos Aperty estuvieran presentes. Él daba las instrucciones con la más grande paciencia y una sonrisa de oreja a oreja. Empecé a bailar junto con los demás jóvenes que se encontraban cada quien en sus casas. Todo estaba saliendo de maravilla. Sin embargo, a medio baile, un sentimiento llegó a mi corazón. Desde la montaña más alta donde me encontraba por ser líder de un proyecto nacional, otro aterrizaje. Otra vez soy la diferente. Otra vez no encajo. Ese sentimiento al fin tenía un nombre. Me sentí evidenciada. Mi mente me decía, Lía, te están viendo. Lía, está notando que no puede. Lía, se están dando cuenta que eres diferente. Estaba a punto de sentarme derrotada cuando caí en la fortuna que tenía en ese momento. Me di cuenta que esos jóvenes, que yo no conocía más que de forma virtual, estaban dando su tarde de domingo, en lugar de hacer otras cosas, de pasar el tiempo con su familia, de estudiar, de trabajar, para estar conmigo y con chicos iguales a mí, que tendrían las mismas limitaciones que yo para hacer los movimientos tan cotidianos para la mayoría. Entonces, ¿por qué me debería sentir evidenciada? ¿Por qué me debería sentir juzgada al tener esa fortuna? En ese momento, bailando en la cueva donde me escondí por años, alejándome del rechazo, de la discriminación por ser diferente, me di cuenta que incluir no se trata de hacerlo porque un manual así lo indica, o porque la sociedad te va a criticar si no lo hace, o porque es una moda. Incluir en serio, simplemente se trata de abrir el corazón, de entender las diferencias con paciencia y cariño, sabiendo que a lo mejor no se podrán cambiar, y a veces van a ser un obstáculo para conectar con el ser que las alberga. Sin embargo, si tenemos paciencia, si nos acercamos a esas personas diferentes, podremos encontrar la magia de conocer sus historias y de conectar con ellas. Esa magia la sentimos una hora más tarde, cuando los chicos uppers empezaron a entrar. Al principio, temidosos, con miedo, cuidándose del rechazo que viven día con día. Sin embargo, al pasar el tiempo, las tímidas sonrisas se volvieron genuinas carcajadas, y pudieron darse cuenta que esos jóvenes tenían buenas intenciones, y que sí querían ser sus amigos. Ahora, sé lo que estás pensando. Lía, ¿veniste hasta acá para decirnos que así de fácil es incluir? No, no te creo. Si fuera así de fácil, no habría rechazo, no habría discriminación. Todos seríamos felices. Pues en teoría sí, es así de sencillo. Sin embargo, a veces, por estas diferencias que te platico, es difícil conectar a la primera. Porque al vivir historias diferentes, cada uno de nosotros nos cerramos por miedo a que vuelva a ocurrir algo del pasado. Y si la otra persona no conoce esa historia y no se da el tiempo de descubrirla, la inclusión no se puede dar. Pero déjame decirte algo. No todo es responsabilidad de ustedes como mayorías. Nosotros, como minoría, también tenemos que poner nuestro granito de harina. mi familia me decía tú eres normal. Tú no tienes nada. Pero, pues la realidad es que nunca me veré como tú. Y cuando descubrí eso, la inclusión para mí se volvió mucho más fácil. porque ya no trato de encajar en un grupo diseñado para normales. Ahora, cuando no puedo hacer algo o tengo alguna limitación física o algo se me complica, con una sonrisa de oreja a oreja digo, tengo apra. Así la gente que está conmigo se da cuenta que no hay que ocultar mis diferencias, que no hay que pretender que no existen. Si yo estoy contenta con ella, también los demás podrán evitarlo. ¿Entendiste cuál es el secreto de la inclusión? Solo se necesitan tres sencillos ingredientes. Comprensión, amor y mucha, pero mucha, pero mucha paciencia. Con esto en mente podrás llevar a cabo la inclusión. Y así, darle un alma a la fortuna de tener la felicidad que merece simplemente por su existencia. Porque todos y todas merecemos ser incluidos alguna vez en nadie. Gracias.